¿Cómo tú supiste sobre nuestras oficinas de Nois Asociados? Por vía de una amiga. ¿Y me puedes decir que estuviste contento de que te comunicaste con nosotros y aprendiste sobre tu caso? Sí. Pude resolver la cual otros abogados me habían engañado. Perdí un valor como de ser mi dólar y no pudieron resolverme nada. Lo que hicieron fue que me perjudicaron más el caso. ¿Y qué fue lo de nuestros servicios que cumplió con sus expectativas? Excelentemente bien. Se resolvió todo antes de lo prometido. ¿Se comparte un poquito sobre su historia de inmigrante? Yo llegué a este país con una visa. Vine como turista, pero las cosas en mi país no estaban funcionando bien y decidí quedarme porque todo iba mal y decidí quedarme aquí mejor. ¿Qué es lo que te motivó a ti a mudar tu nuevo país? Bueno, lo que me motivó fue las oportunidades de trabajo, de que las cosas son un poquito más fáciles aquí que en República Dominicana. Y construí un mejor futuro para mí porque ya en República Dominicana yo no tenía un futuro. ¿Y qué es lo que más te extraño de la República Dominicana? Bueno, extraño mi familia, mi gente, todo. Sin cuenta, ¿cuáles fueron algunas de las dificultades que usted enfrentó aquí en Estados Unidos y cómo la sobresalió? Bueno, las dificultades como a veces un poquito de discriminación. A veces porque uno no tiene un estatus legal, se aprovechan de uno en los trabajos, no le pagan lo suficiente, en fin. ¿Y qué mensaje usted le tiene a los inmigrantes que están ahí viéndolo? Que aquí habemos muchos hombres y mujeres buenos, hay muchas personas trabajadoras, pero que no nos podemos dejar de luchar cada día porque hay un grupo de individuos que no tienen respeto a las leyes ni a nada. O sea, que sabemos que este es un país de ley, Estados Unidos, el que no está legalizado debería de buscar un tipo de ayuda para estar por la ley, caminar bien. Sí, aquí yo creo que no me hubiera podido pasar otra cosa mejor que llegar aquí porque aquí las cosas que le hacen bien le van a salir bien y hay mucha gente que viene a hacer cosas malas, que yo no estoy de acuerdo con eso, esas son cosas que son intolerables. Estamos aquí para trabajar, no hemos sacrificado y estamos para echar adelante. Así es. ¿Y cuáles son algunas de tus esperanzas y sueños para el futuro? Bueno, mi esperanza es primeramente lograr tener mi estatus, ir, tener una casa, construir una familia, tener el privilegio de ir a visitar a mi familia y que ellos me visiten a mí. Perfecto. ¿Y qué mensaje usted le tiene a los gringos de este país? Que no todos somos iguales, somos muy diferentes, hay muchos hombres y mujeres de toda parte del mundo, muy trabajadoras, que hagan un grupito que sean delincuentes, pues uno no tiene la culpa de eso, que todos no somos iguales. Pero yo pienso que le pueden aplicar todo el peso de la ley a todo eso que viene a dañar nuestra imagen a tantos hombres y mujeres trabajadoras que hay en este país, que pagamos impuestos y que hacemos la cosa como tiene que ser. ¿Te recomendarías a los asociados a tus familias y amigos? Sí, un 100%.